Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hacemos un recorrido por el país para conocer cómo se encuentra el tiempo, en dónde o cuáles son las áreas en las que va a llover hoy en el transcurso del viernes. Hay todavía muchos pronósticos que indican posibilidades de lluvia en el centro en oriente y partes del noreste de la República Mexicana, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, va hacia esa dirección, al menos en el pronóstico de este comienzo de fin de semana. En la ciudad de Saltillo, amanecemos con frío, 10 grados, la temperatura más baja, el cielo mayormente nublado, y neblinas estará reportando en próximas horas, la máxima estará alcanzando los 18 grados, seguiremos con cielo mayormente nublado por la tarde, ya con viento del norte, y esta noche bajo condiciones muy similares. Viento del norte, 11 grados, cielo nublado, llovizna para próximas horas, la posibilidad sería de un 20% para el transcurso de la noche de hoy, cielo parcialmente soleado, mañana, bajas temperaturas, pues prácticamente todo el día será frío, muy fresco, a pesar de las condiciones de cielo, no se confíen demasiado, porque para el próximo domingo vuelve a descender la temperatura, y podríamos estar comenzando la mañana con tan solo 3 grados en la mínima, alcanzando 16 por la tarde, lunes frío todo el día, lo mismo que el martes. Ese día, la temperatura no va a subir a más de unos 13 grados por la tarde, y alcanzará unos 14 para el miércoles. En la semana previa a la celebración de la Navidad y la Nochebuena, para que tomen en cuenta, por ahí, de los planes que tengan que cumplir para los festejos de Navidad, esperamos que esa semana completa, pues sea de ambiente muy frío, para que lo tomen en cuenta, y, pues, aceleren los planes que tienen para realizar las próximas actividades, que la siguiente semana, reitero, va a ser con ambiente muy frío, eso sí, las cosas no cambian. De ser así, pues, se lo estaremos dando a conocer en telediario. Así como hoy, les expresamos el pronóstico para hoy en partes del norte y del centro del estado, que va bajo cielo mayormente nublado. Esta mañana, frío en Parras de la Fuente, con 11 grados, 9 muy temprano para Arteaga, llegando a 19 por la tarde. Llegamos a los 21 para hoy en Ciudad Acuña, es lo que está pronosticado. Además, continuará cielo mayormente nublado, lluvia ligera y viento del norte. Mañana, 5 a 18 grados, 12 para Piedras Negras, 20 por la tarde, cielo mayormente nublado, viento moderado durante las próximas horas, mientras que en Sabinas tendremos cielo mayormente nublado, la temperatura avanzará por lo menos a los 18 grados y seguimos con cielo mayormente nublado. Hoy, además, viento del norte, producto de este nuevo sistema frontal que durante el fin de semana baja las temperaturas. Incluso para la laguna, aunque hoy mismo no hay un gran cambio, solamente en el viento y su velocidad, mañana regresan las lluvias únicamente para el sábado y luego para el próximo domingo amanece muy frío con una mínima de 8 grados. Este es por lo pronto el reporte del pronóstico del tiempo. Quédense con nosotros. Hay más noticias. Buen día.